que bien te quita la chaqueta la tata ¿dónde estabas? ¿dónde estabas? yo al lado de Santi Villar de Santi Villar de Laura Hanner listo me cide ya has alzado yo ni conmigo un montón si y no me hablaba ¿qué le hace? le besa y le abraza oooh buenos días cochoplatillas ¿qué tal estáis? bienvenidos al canal hoy nos vamos de viaje sorpresa las niñas no tienen ni idea de dónde vamos vamos a pasar en bomba estos cuatro, bueno, tres, cuatro días así que estoy deseando que empiece ya nuestra aventura y menuda locura de mañana o sea, he preparado las maletas a última hora esta mañana llevamos solo una maleta con las cosas de las niñas y nuestras pañales va bastante petada ahora vamos a recoger a papi que está trabajando he preparado unos bocadillos para nosotros las niñas ya han comido unos filetes de pollito en Paraguay bueno, Jonathan está con nosotros y ya estamos en Puerta de Atocha pensaba que íbamos a ir con la hora más justa pero todavía quedan dos horas vamos bien por lo menos que no es de tiempo acomodado o lo que sea porque tengo un hambre horroroso un viaje sorpresa ah, es el viaje sorpresa ah, es el viaje sorpresa no sabe de dónde vamos esta niña pajarito no, son tortugas no, eso sí, eso es una paloma son tortugas, ¿lo ves? mira, ahí hay peces naranjas no, no vengo mira a Marti ahí, cariño mato Mira como enadan Ahí Vamos a comer en un burger que hay aquí Aunque he hecho unos bocadillos Pero bueno, lo dejamos para más tarde, sí Luego seguro que nos entra la hambruna En fin, como hasta allí No llegaremos hasta las 8 y media o cosas así Pues todavía tenemos Un largo recorrido Y este es el botánico de Atocha Bonito, ¿verdad? Con las tortugas Y las plantas Muy bonito Son peces que salen como naranjas Sí, había peces naranjas Mirad mía detrás de las palomas Uy Hola, ¿dónde se ha ido? Venga, aquí hay más Bueno, cuchuplerías Ya hemos pasado el control Vamos a coger el AVE en cosa de unos 20 minutos o así Tengo que pasar por la oficina de AVE Y nos pasaron los billetes Pero no los de la niña Que los de la niña van asociados a los del adulto Ellas no pagan porque son menores de 4 años Chicas Venga, aquí ya estamos Bueno 18 son nuestros asientos 18C 18B ¿Dónde iremos? ¿Dónde iremos? ¿Dónde iremos? ¿Dónde iremos? Esta es la 5 Y nosotros Vamos a la 7 Vamos a tocar al principio 18 Ay, ojalá sean estas de 4 Uy, sí Qué suerte Mirad, chicos Pasa Ahí, sentaditas Ha ido Junior por la maleta Porque la hemos dejado en el otro ¿Cómo se llama? En el otro vagón Porque en este, en el 7 Pensábamos que no había hueco para dejarla Pero sí, aquí hay un montón Qué bien te quita la chaqueta la tata Bueno, bueno A ver Toma Me Me ¿Vas? ¿Y aquí tienes hueco? Ya, cariño Estoy esperando a ver si nos acomodamos un poquito Por mamá Pero no tiene hueco Que no, ¿verdad, Loma? No me hace llasa Que no Que no Que no Ya hemos llegado Ya no nos queda nada Nada, nada, nada Ya vamos a llegar al viaje, sorpresa Uy, esa cara Esa cara Ya hemos llegado Ya hemos llegado Ostras, qué frío hace Sí, ha sido un viaje un poquito pesado Sí, sobre todo con esta Con esta de aquí Es buena, pero es un trastito A ver Y esta Ella está gorda, oye Y está dormido, gorda Venga, vámonos A ver ahora Si llegamos al hotel Y hoy ya poco más Yo creo que cenaremos Conoceremos a las demás familias Bueno, a lo mejor ya han cenado ellos A lo mejor las familias Si no las demás Si no las demás familias Yo creo que son las familias, ¿no? Sí, creo que sí Y ya Nos vamos Tú vas aquí Y mí aquí Tú vas aquí, mía Bueno, ya no quiero soltar Uy, perdón Tú ponte adelante si quieres Ya hemos llegado ¿Qué es? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en Portaventura Oye, tiene un rollo Un poco a... Uy, tiene un cortón de sobrochado Al hotel que nos alojamos en Disney Así, ambientado en el oeste Muy chulo, muy chulo, ¿eh? Mañana cuando nos levantemos Porque hoy no vamos a disfrutar mucho Porque, claro, Jonathan trabajaba esta mañana Hemos tenido que coger helado tarde No, esta mañana no Que hace... ¿Qué hora es? Las 10 Hace... No, antes son las 9 y 4 7 horas he estado trabajando Mira la que contenta Yo soy mi Mañana lo vamos a disfrutar muchísimo más Tengo muchas ganas, ¿eh? Y ahora vamos a ver si nos da tiempo a cenar Porque a las 10 A las 10 cierro el... Y sin chaquetas, chicas Correr, que vais sin chaquetas Dios, somos los peores padres del mundo Correr, correr Hola, buenas noches Bueno, Martina, que sitio más chulo, ¿verdad? Hola Ellos ya habían cenado y tal Y no es plan tampoco de juntar a una mesa y eso Pero bueno, ya nos hemos saludado Algunos no los conocía Otros sí los conocía de otros eventos Pero es muy guay ¿Qué te has traído, papi? Patina, pa' mía y pa' mí Otro es pa' Martina Qué rico, mía Uy A mí no me ha cancionado Ya vas todo mamá a coger Vente, vente conmigo Uy, mirad los postres Qué buena pinta tienen todos los postres Vente, marcha Un poquito modo fan total Porque están todos los deoteos por ahí ¿Qué pasa? Me siento muy fan de todo el mundo que veo Sí, es muy raro Está siendo un poco raro Sí, porque... A ver, raro pero guay, ¿eh? Porque veo... Pero si no han ni ha comido Pues no, es que me ponen... Miro y no como El hotel es una pasada Por lo que se ve Sí, es eso que yo pensé que me he comido Al lado de Santi y tal De Santi y ya De Laura Hanner Risto Mejide Estaban los deoteo Y yo haciéndome la digna Por no pedirles una foto Y molestarles O sea, esto mañana Nos infiltramos Cuidado Es, no sé, mi intuición de mujer Venga, quieres para otro, Tamara ¿Estás por ahí? Sí, llama Martín 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 Que mamá se ha equivocado Su intuición siempre falla Mira, papá, lo que le han dejado Pero si... ¿Tú sabes quién es? Sí El pajarón Jopé, madre mía Qué bien vamos a dormir esta noche Si esto es nuestra cama Esto es nuestra cama Y dormimos cuatro Ahora os hacemos un house tour Pero quería comentaros Lo que os estábamos comentando antes Resulta que hay un montón Un montón de famosos O sea, hay gente de hotel Gente del panorama De la televisión Hay modelos Hay... En fin Hay toreros también Que son me van menos Hay uno que se llama J. Jordi Que es un periodista del Barça Que pese a que el del Barça Ahí pone muy mal al Madrid Y yo soy de Madrid Me cae muy bien, ¿sabes? Y ahí me contengo, ¿sabes? Y tengo la sensación Ay, te han dejado la camiseta A ver De Woody Qué chula Ah, han dejado una cuna Para Martina Ah Mira Martina Que también te han dejado esto Del Zambala Bueno, la primera vez Que estamos en Portaventura Que no nos hemos dicho nada Sí El agua está bien Porque aquí el agua Ay, el agua duro Pues Viene bien para dejar ahí ¿Y esto qué es? Uy Humano No, esto Ah, mira Un bol Ah, un cepillito de dientes O sea Nos hemos creído Nuestro Para ir duermes tú Como que O sea No me creo Que me hayan invitado a mí A este evento Para promocionar este evento A nuestro canal Que es un canal pequeño Y estemos rodeados de gente tan Famosa Es como, no sé Como tengo la sensación De que No pego No sé Es una sensación muy extraña Espera Y os voy a hacer El famoso Hotel Room Tour Pues nada Entramos Por esta ¡Uuuh! Que me caigo Puerta Y nos encontramos Con estos armarios Gigantes Luego este espejo Que viene muy bien Y esta puerta Que es la primera Que nos encontramos A mano izquierda ¡Uuuh! Con unos albornoces Con sus zapatillas Con un retrete Muy bonito la verdad ¡Ay, Jonathan! Mira, nos han dejado Geles de ritual ¡Oh, qué guay! Me encantan los geles de ritual Unos kleenex Esto es como No sé Para exfoliar Me imagino ¿Qué más? Algodones Y Algodones Y Y ¡Ay, cómo se llama! ¿Cómo se llama lo de sacarte el cerumen de los oídos, Jonathan? Y bastoncillos Y bastoncillos Y me imagino que esto es un gorrito para la ducha Acondicionador Bodylocción Un jabón de manos Un gel de ducha Y de baño Otro gel Champú Y champú ¡Qué bonito, por favor! Dos vasitos de agua ¡Qué cuqui! No hay nada dentro de los cajones O Oye, pues la bañera es grande, ¿eh? Está bien Oye, Jonathan Podríamos Podríamos dormir a las niñas y darnos un bañito Sí, podríamos Cabemos los dos en esa bañera Es bastante grande Y luego tenemos Este banco Que este banco también estaba Igual en el hotel de Disney Pero a ese lado Sí, a ese lado Mira Era un mueble muy parecido Mira qué mal es eso Luego tenemos un escritorio Está muy bien Para la gente que dibuja, ¿no? Pero a ninguna de las dos lo vais a utilizar, ¿a que no? Las dos aquí me matan Y bueno, pues eso La tele Una mesita aquí con su mecedora Y la verdad es que está súper guay Las jamas son súper grandes ¡Tírate! Corre, 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 corre Pues yo creo que ya dentro de nada nos vamos a ir a dormir Porque mañana pues tenemos una agenda que seguir y todo ese tipo de cosas Y a las 9 y media tenemos que estar en el hall ya desayunaditos y todo Vestidos, arreglados y esas cosas Y la verdad es que el día de hoy A las 8 tenemos que estar ya desayunados Por eso digo A las 8 tenemos que estar fuera de aquí, a las 7 nos levantamos Así que Por eso os comento que ya Creo que, ven aquí, amorcito Que esta mañana se ha fallado yo ni conmigo un montón Sí Yo no me hablaba No me ha hablado Solo los vlogs Para fingir nuestro amor No, es mentira Espera, que esa quiere hacer algo A Jonathan, o sea, Jonathan se enfada a poco Pero cuando se enfada Se enfada de verdad Porque no le he cogido el teléfono No, pero no es porque no me coge el teléfono Porque eso me da igual Porque no me coge el teléfono nunca Porque tiene las llamadas y las llamas no le suena Si le escribes un WhatsApp no le suena Si le llamas por WhatsApp no le suena Que no tengo directamente el sonido Pero de nada, de nada Es extremo, pero es que ni le vibra Entonces yo trabajo Y tengo que a lo mejor hablar en un momento puntual con ella Porque yo me voy a caer 5 minutos al baño Y en los 5 minutos de escaqueo la llamo Y es que no lo coge No, pero lo vas a seguir haciendo No, me voy a poner las notificaciones De verdad Solo de ti Se puede hacer eso Yo que sé, cariño Es que si me salen todas las notificaciones Me vuelvo loca Pero de todas maneras Es que esta mañana estaba haciendo un montón de cosas Bueno Creo que todas las parejas discutimos ¿Verdad? Pero si no es un momento malo Si, si, estamos a punto de divorciarnos La que se estaba durmiendo Vamos a despertar a la bestia Mi Nico Tss, gorda Mi amor Vamos, arriba Gordita, venga Vamos, chicas Yo estaba aquí Si O sea Yo estaba con llenarnos todos Menos mal que has ido a por ella Bueno, vamos Estamos todos ya arregladitos Y nos vamos a desayunar Porque en una horita más o menos Tenemos que estar en la hall Aquí Para que nos recoje Papá, me sujetas el peruche Sí Sí, hija Yo creo que es un error traernos Porque vas a estar todo el rato Soltándole Mirad que chufletillas Qué bonito es El hotel De día Y este es el bufeta Donde vamos a desayunar y cenar Hola, buenos días Vamos a ver Qué quieres de desayunar Qué quieres Martín Squig Zumo Que seguramente esté por allí Hay un montón de cosas Un zumo De este De este Hay un montón ¿De qué lo quieres? ¿De piña o de melocotón? De este ¿De melocotón? No ¿De piña? No hay zumo No quieres, te va a caer Yo no quiero Están a una dieta O sea, un desayuno Súper mediterráneo Torrijas Con fruta Y también te has comido churros Martín Martín ha desayunado galletitas Con 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 la KO Mía Manzana Y Pan con tomate Que le voy a hacer ahora mismo Porque se estaba comiendo Mi pan con tomate Mía, mía La peseta la hará Bueno, pues ya hemos desayunado Y vamos, seguramente ya dentro de nada A las 9 y medio tenemos que estar en el hall Son las 9 Ya dentro de un ratito Nos vamos a ir a lo que es el evento Y nada, hemos desayunado bastante bien O sea, es muy fetis Y se come súper bien Porque hay un montón de variedad ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Gracias 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 ¿Qué? ¿Cómo estás? Hola ¡Qué ilusión! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Nos vemos! Tenemos unos pulsadores, efectivamente. Pero nos falta gente, ¿no? A pulsar y también... ¡20 años! ¡20 años no son nada! ¡Pudi! ¡Contigo! ¡Vamos a creer! Me he hecho foto con los chicos de O.T. Son los que más ilusión me hacía. Y son muy majos, la verdad. ¡Muy majos! Estamos un poquito en modo fan. Jonathan se ha hecho foto con... ¡Santi! ¡Con Sandy Villan! ¿Eh? Y ahí tenemos a mamá. Bueno, ahí tenemos a Luis, que tiene demasiada energía para nosotros. Los chicos se van a montar en su primera atracción desde que hemos llegado. Estamos en Sésamo Aventura, que es como la zona infantil. Pero algo negativo que veo de esta zona infantil es que hay muy pocas atracciones en las que pueda montarse Martina. Y eso que la niña pues ya... mide como cosa de un metro diez o cosa así. O sea que ya mide bastante, pero... en muy pocas. Creo que como en tres atracciones o así. y Mía en nada. Sin embargo, cuando fuimos a Disney, podía montar en absolutamente todo. Y aquí tenemos a Mía, que se ha despertado hace un ratito de su siesta mañanera. Que está ella aquí, súper calladita y tranquila. ¡Papá! ¡Ah! ¡Wuuh! ¡Martina! ¡Oh! Se ha dormido. Esto no es emoción para esta niña. Ahora estamos en la granja de Selmo. Ah, pues era de Selmo. Ah, pues sí, Selmo. Esa es la de la Selina. ¡Hola, Pati! ¡Pakitán de Asia! ¡Hola, caballos luces! Ese es Selmo. Ese es Selmo, sí. ¡Hola! ¡Hola, vaca! ¡Hola, vaca! ¡Mía, se ha dormido, que la van a hacer una foto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Leva! ¡Mía! 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 Está todavía dormidita, eh! La gatilla. ¡Qué amor! ¡Ya me he terminado! ¡Venga! ¡Ya estamos llegando! Bueno, me voy a montar en el Zambala. Creo que es de las atracciones como más reconocidas o más famosas de aquí. Y la verdad es que tengo muchísimas ganas porque a mí me encantan este tipo de atracciones. ¡Ay! ¡Qué ganas! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Hay una camarita pero no sé luego si te dan estos vídeos o qué. No tengo ni idea. Estoy muy mary Jason para siempre. Venga, te v 세�elí. Ha estado muy guay. Ahora que se monte jodanda, yo me quedo con las peques. Hay que ir turnándose, menos que tenemos la pulsera de esta. Uy, esta no Esta, bueno, no se ve Una pulsera que podemos entrar Por el Pass Express Por el Fast Pass Y por lo menos pues eso Nos podemos turnar Y es rápido porque no hacemos cola ¿Qué le hace? Le besa y le abraza Pues nada, vamos a ir a la zona de Ferrari Que vamos a ir a comer Y Martina nos está diciendo que tiene hambre Y nosotros pues seguimos el ritmo de las niñas Totalmente Así que si ellas tienen hambre Nosotros ya nos vamos Y solo en la una que tampoco es muy tarde Hemos llegado a una zona que se estrenó el año pasado Que teníamos muchísimas ganas ¿Es el año pasado verdad? Sí Tenemos muchas ganas de visitar Ferrari Land ¿Te ríes? ¿Qué te doy papá? ¿Te hace gracia gorda? Bueno pues lo dicho, vamos a comer y vamos a montarnos en esas acciones que hay aquí Porque están a las 5 Y no sé, tampoco nos iremos hoy muy tarde al hotel Porque es eso, que nos hemos despertado muy temprano Y tenemos luego que también duchar a las niñas Duchar, no sé, todo ese tipo de cosas Todo eso Así que nada, vamos a buscar el restaurante primero Está todo como súper ambiental Y ya está Sí, totalmente Y Ferrari sobre todo, ¿sabes? Sí, claro, obvio A la mía lo que te han traído para que dibujes Qué bonito Y estamos comiendo en un restaurante de Ferrari Land Que es súper, súper bonito Qué bonito Pero también se ve Es súper bonito Muy, muy bonito Y tú mía Mira el guisante Y aquí está mi carpaccio Tiene muy buena pinta Y os diría el nombre de este bonito plato Pero no me lo sé ¿Y tú mami? No sé cómo se llaman Tampoco, ¿eh? En rosetas con trufa o algo así Soles Sí, creo que se llama Soles Por ejemplo Girasoles Girasoles Cómo me gusta el panacota, amigo Yo no soy muy de postres Pero voy a probar a ver qué tal Y tu helado es súper bonito Y tu helado es súper bonito